Música Bienvenidos a todos, soy ZenPokefan y estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Casino Royale Y hoy toca un episodio muy pero que muy top, así que ya estáis dejando un pedazo de like Pero antes de empezar, daos cuenta de lo que tenemos aquí Tenemos 200 puntazos de casino que conseguimos en el último episodio gracias a la peor apuesta de la historia de las apuestas 4 puntitos solamente que necesitamos para tener 200 puntos y poder comprar gracias a la tienda royale No, esto no, esto no es la tienda royale, por favor hijo La tienda royale, aparte de que hay Pokémon interesantes de alquiler, Garchomp, Glacier y Azumarill Si estuviera tipo Adam este juego estaría muy rico pero Eh, podemos comprar un revivir máximo para uno de nuestros Pokémon ya fallecidos descansando en paz Que están todos en el PC Cuidado los Pokémon de alquiler que quizá me puede venir alguno bien Porque no solo vamos a revivir sino que también vamos a vender Obviamente, vamos a vender también para no quedarnos absolutamente a cero puntos Ya que nos puede venir bien tener puntitos Seguimos con el equipito de ayer que consiguió ganar el gimnasio de Iberna Que fue un gimnasio bastante complicado al final, nos están sacando Pokémon random Y como veis tenemos aquí la caja 2 donde están los vivos y la caja RIP donde están los muertos Que obviamente, a ver, no podemos comprar un Arceus, ¿no? A ver, Arceus no se puede revivir, ¿no? Pero podemos revivir a uno de nuestros Pokémon ya fallecidos No los de, obviamente, no los de alquiler No puedo revivir a Arceus, ni al Infernape, ni a la Zelf Pero si puedo revivir a Mati, por ejemplo Pero Mati ahora mismo no es mi prioridad Sabéis que mi prioridad es nada más y nada menos Que Skitty, no, es broma Draco, por fin vuelve con nosotros este pequeñín Que va a ir directamente a la caja, de momento No creo que sea buena idea tenerlo en el equipo Y que por culpa de este pequeñín Vamos a perder literalmente Todos y cada uno de nuestros puntos de casino Contador A cero Puntos Parece que está empezando la serie de nuevo Pero no os preocupéis porque aquí el Tito Zen Aquí el Tito Zen Maquiavelando Porque no, no hay otra palabra para definirlo Ha pensado que quizá vender a uno de estos No es mala idea No es mala idea Y es que Marowak tiene una cara de vendido De vendedor de todo Tiene una cara, uy Para rayos Bomba fango Batido es cierto que batido Pero Marowak Es una evolución Pokémon que está muy atrasada en cuanto a nivel 70 puntos que cuesta comprarlo Pero que nos van a dar 35 puntos si lo vendemos Así que Marowak Directamente a la caja de las ventas Es que hacía tiempo que no teníamos ninguna venta Y ganamos 35 puntos de casino Sabéis que podemos vender un Pokémon por cada episodio Y me gustaría empezar a hacerlo Porque están mis planes empezar a comprar muchos más Pokémon Nos acercamos a la parte final del juego Donde necesitamos un montonazo de puntos Para los zips Para los niveles Para los objetos competitivos Necesitamos un montonazo de cosas Y lo necesitamos Ya como aquel que dice En 2-3 episodios Lo necesitamos Porque a la serie no le queda más No es que la serie digas No, es que juegas muy lento Si cada episodio me paso Como 3 cuartas partes de la historia O sea, voy volando en esta serie Y es normal Porque al final La verdad es que la historia de Pokémon Platino Todo el mundo se la sabe No, tenemos los mismos Pokémon de siempre No, bueno, los de siempre no Realmente en el último episodio Reconstruimos totalmente Lo que viene a ser todo el equipo Prácticamente Porque sufrimos En la anterior ruta Sufrimos bastante Y estamos aquí Que tenemos que enseñar 3 parrocas Ahí está Y tenemos muchas Muchas MT's interesantes Que me las estoy guardando Como una sucia rata La verdad, no te voy a engañar 3 parrocas Lo va a aprender Eren Que realmente es uno de los que menos confío Y le voy a quitar el martillazo Porque realmente martillazo no Es bueno para este ¿Cómo? Eh, cloister No, no te llamas No me sale 3 parrocas De nuestro Omastar Gracias Y accedemos al lago Valor Al lago Agudeza Lago Agudeza Cuidado chavales Tenemos Tenemos Combate contra el Team Galaxia En el que ya podemos empezar a ganar ¿Tenemos combate? Espera ¿Nos conocimos en Ciudad Betusta? Uuuh Que creo que ahora toca la parte de Uuuh Mama Ma Ma Ascomor Ojo Eso es No puedo hacer nada para detener Creo que toca la parte En la que nos infiltramos En la mansión De el equipo Galaxia En Ciudad Rocabelo Y eso mola bastante Así que Mierda No podemos volar con ningún Pokémon Vale, cortecito Volvemos Que la verdad Vamos, chicos Esperando el día En el que consigamos Comptar el Pokémon Un tipo volador Para no tener que sacar Al mismo Arceus de la caja Pero bueno Estamos En el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Edificio Galaxia Soñamos con el universo Con destruirlo Más bien Entramos Al edificio Galaxia Ah, que soy yo Que estoy mirando En el sitio equivocado Que no es aquí Que es en el otro sitio Es en la parte de abajo Ah, amigo Ya rec... No, no he recordado La verdad No te voy a engañar ¿Cuánto hace que no jugué Pokémon Platino Para no recordar esto? Si tampoco era tan complicado ¿No? O sea Me estoy quedando Ahora Soy una mierda No soy buen Pokéfan de Pokémon Ah, creo que Ah, que era hablar con Era hablar con este Por favor Lo tenía delante De mi geto Todo el rato Vale Viene Hansom A darnos la turra Del día Básicamente Eh, ya está, ¿no? Hola Tengo que darle que sí Sí, tengo que darle que sí ¿No? Ahí está Vamos a darle que sí No me... Ya está Hansom Esto me pasa por no leer Es cierto, es cierto Ahí viene Hansom Por fin Menos mal La verdad Me pasa por no leer Porque me lo está diciendo claramente Vete al puto almacén Porque ahí estoy yo Esperándote Vale, vamos a ver Hansom abre por fin La puertecita Y se pira Perfecto Y nosotros vamos a empezar A investigar Y a ganar puto Piedra noche Eh... No me interesa de nada, ¿no? Realmente la piedra de noche No me... No me interesa para nada Tenemos aquí Eh... Ojo, cuidado Porque toda esta zona está llena de científicos locos Y vamos a empezar a luchar contra la gente El Rich En primera posición Vamos a probar este Absol Que tiene idea y vuelta Vamos para allá a ver que tiene este recluta del Team Galaxia Un Pokémon Solamente es un manéctrico al nivel 49 Cuidado Cuidado, chicos Eh... Vamos con triturar, ¿no? Hostia, derribo Falla Falla Ahí está A mitad de vida Bien, Absol Por favor, Absol Muy bien Electrocañón Hostia Hostia, Electrocañón Absol A ver Absol It's this No ¡Buf! ¡17 veces! Vale, no falle Bien, no fallamos Eso es Ganamos 5 puntitos Bueno, bien, Absol Farmeando puntos 5 puntitos Porque estamos en vida roja Un puntito Porque no se ponga más fuerte Oye, ni tan mal Oye, yo creo que ha estado worth it La verdad Absol Ya no podemos utilizar En toda la base Prácticamente Pero Ha salido worth it Sacamos a Daniel Absol de hielo Básicamente Absol de hielo Vamos a continuar por aquí Ojo, objetos ocultos Que tenemos por aquí Un fin Muchas gracias ¿Verdad? Esto venderlo Daría puntos Bueno, no Puntos no Pero daría dinerito Vamos a ver Otro combate Let's go ¿Qué tienes por aquí? Vamos a ver Dos Pokémon Sun Slash Bien Bien No tenemos rayo de hielo en Daniel ¿Se lo he enseñado o no se lo he enseñado? Creo que no se lo he enseñado No, tenemos viento y hielo y demás Miedo me da que este Sun Slash tenga algo de roca Cuidado Pero bueno A Daniel le he puesto los restos Por si acaso Creo que Glaceon tiene buena Buena defensa física Uh Uh Madre mía Daniel Dos puntos porque No nos ha tocado Y un punto porque no se pongo más fuerte Daniel le acaba de emitir One hit Que lleva un Sun Slash De un viento hielo Eso sí que ha estado guapo ¿Eh? Ampharos Siguiente Pokémon Vamos a sacar a Pues absolutamente a Pues 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 No sabría yo decirte La verdad No tengo a nadie que resista a Ampharos La verdad Muy bien Muchas gracias Bedereck Leo Eh Ampharos tiene Vamos a sacar a Bedereck No me quiero fiar de Ampharos La verdad Vamos para allá Ampharos nivel 48 Está bastante Bastante top Puño meteoro Le vuelto a pegar ¿Por qué le has pegado a todos los Les pegado a todos los eléctricos Con algo de acero Pensando que es neutro Y nunca es neutro Aquacola ha quitado algo de vida No hay problema Puño de Naje Ahora sí Vamos a ver Bien Buena vida Levitón Me preocupa muy poco Vamos para allá Ampharos Cae debilitado No perdemos ni un solo PS Dos puntitos para Bedereck Let's go Bedereck está cheta Cuatro más cuatro de ataque físico Bedereck Bedereck está muy loco Bedereck está loco ahora mismo Me gusta me gusta Estar ganando puntos Necesitamos muchos puntos La verdad No te voy a engañar Necesitamos una buena apuesta Yo creo Yo creo que necesitamos En plan Una apuesta de Oli En plan Necesitamos meterlo todo Arriesgarlo todo Y hoy quizás un buen día Ya que no tenemos muchos muchos puntos Vamos para allá Siguiente Miembro del Team Galaxia Un Pokémon Mook Ok Tiene muy buena defensa especial Mook Así que vamos a cambiar Y creo que mi única opción Es meter a Bedereck Aunque Carlo tiene Paranormal Vamos a meter a Carlo A ver que tal Carlo Let's go Roca afilada Uy eso es poco efectivo Menos mal que hemos cambiado Paranormal Roca afilada de nuevo No falla Y me va a meter un crítico Eso es Paranormal en Mook Le va a quitar Vamos Uh Carlo Carlo pegas muchísimo Carga dragón Lo acierta Paranormal para el Mook Y esto debería Debilitarlo Vamos Ganamos un puntito Por Note Ser el Pokémon más fuerte No lo ganamos por la vida No hay problema Ganamos experiencia Ahí está ¿Quién tiene repartir? Ah no vale No Carlo tiene repartir experiencia Creo Que de todas maneras Carlo tiene buen ataque especial Ahora que lo estoy viendo ¿No? Tiene como muy buen ataque especial 101 Vaya muro más increíble ¿No Carlo? Uy Carlo me gusta Aunque no me gusta más que Mati Pero bueno Dos portales De izquierda a derecha Por aquí Vamos a ver Creo que vamos bien Siempre en todos los juegos Tiene que haber el mismo Puzzle de teletransportes No harán puertas No Estos del equipo galaxia No No creo que sea por ahí Tiene que ser por aquí Hay un combate obligatorio Así que Vamos para allá Siguiente recluta del Team Galaxia Tres Pokémon Cuidado Es un Weezing para empezar No está mal Podemos La defensa especial de Weezing Es muy mala Pero podemos sacar a Carlo Y tirar un paranormal Doble equipo Weezing Cuidado Cuidado la evasión Que empieza a subir Paranormal Fijar blanco Paranormal que falla Empezamos bien Doble golpe Me deja en vida Naranja Bien Muchas gracias Paranormal que vuelve a fallar Con un doble equipo No me lo puedo creer Problemas chicos Grande Carlo Grande Carlo Grande Carlo Apretando ahí A este Weezing Vamos a ver Que le quitamos Más de mitad de vida Si señor Un Carlo One hit Pero bueno Un punto por vida naranja Un puntito por No ser el Pokémon más fuerte Y Carlo Es de estos Pokémon Con el que me puedo aprovechar No No Contra un Charizard No Contra un Charizard Contra un Charizard No Eren Es mi única opción Iba a decir Es uno de estos Pokémon Que puedo aprovechar Para dejar aquí Y seguir farmeando puntos No Imposible Contra el Charizard No va a ser el caso Eren nivel 45 Está bajito de nivel Eren Está bajito de nivel Pero me fío mucho Nivel 47 Charizard Joya de luz Me acaba de ver Disparo de mono Charizard Que triste tu vida hijo No hace que fallemos Joya de luz Vamos para allá Ojo One hit Esto es one hit Con uno más Tal Eso es Dos puntos Porque nos ha tocado Un puntito Porque no hemos utilizado El Pokémon más fuerte Vámonos Más puntitos A tu madre El siguiente Pokémon Tengo chispa En Bederek Vamos a sacar Vamos a sacar a Bederek Y le metemos una chispa Nivel 46 No está mal No está mal chispita de Bederek Vamos a ver Que le quitamos Bien Más de mitad de vida Bien 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 Prácticamente Golpe Lo voy a derribilitar Con un puño de Naje Debería ser suficiente Let's go Y ganamos la vida entera Dos puntos Porque nos ha tocado Un puntito No Un puntito no Ese punto Me han inventado Pero bueno Bederek Es que con puño de Naje Está muy rico Bederek Ahora Un sitio donde curar A los Pokémon No va a haber nada Porque tenemos problemas Si no Me da miedo Este segundo Esto tiene pinta de Rip Combate contra científico Loco Este me da más miedo La verdad Es el típico científico Que me da problemas Dos Ostras putrísima Vale Vamos con Viento hielo Defensa X Ok Viento hielo de Daniel Vamos a ver A ver Es neutro Le quitamos algo de vida No está mal No está mal No está mal Viento hielo Somos más rápidos Ahí está Gracias a la bajada Bien Daniel Bien Daniel Bajamos más la velocidad Enfado Enfado de Kindra No Daniel lo aguanta Daniel lo aguanta Tiene buena defensa Vamos 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 Puf Mitad de vida Y tenemos los restos Grandes los restos Que me pueden dar Nah Es que lo voy a dejar Está un golpe Vámonos Ahí está Hace que el siguiente Enfado no nos debilite O sea los restos 100% eficaces A no ser que Uff Kindra debilitado Un puntito por no ser El Pokémon más fuerte Let's go Y su segundo Pokémon Vamos a ver Persian Voy a cambiar de Pokémon Tampoco vamos a jugar Tan arriesgados La verdad Persian Ahí está Puño drenaje Let's go Debería ser one hit Vederek va volando Dos puntitos Porque no nos ha tocado Vederek va Mega volando Es que Vederek va Mega volando Que grande lucario La verdad Que grande lucario Uh Hay más cosas Disco extraño Pero Pero Donde está yendo Esto no es por aquí Esto no es por aquí Seguro Seguro que no es por aquí O si Nah Esto es un objeto de mierda Esto es un objeto Bueno Tan de mierda no es Ese bomba Uff Casi me pilla Casi me pilla este hombre Tan de mierda no es La verdad Es un buen objeto Pero nos vamos a ir No es nuestro sitio este Vamos a seguir avanzando Obviamente Es que no sé que estoy haciendo aquí La verdad No te voy a engañar Vamos para allá A ver Y nos metemos aquí Ojo Ahora sí Seguimos avanzando No tenemos los Pokémon curados Aviso Hola Hasta luego Este ya no lo podemos evitar Uff Que pillada me ha hecho Iba a cambiar de Pokémon Cuidado eh Cuidado que tenemos media vida De Glaceon Vamos para allá Combate contra el recluta Un Pokémon Y es una Altaria Perfecto No podría haber pedido Uff Furia Dragon Menos mal 40 veces Vale ok No podría haber pedido Un mejor Pokémon Para Glaceon La verdad Bueno Sí Alguno habrá Alguno habrá Vámonos One hit Let's go Vida Naranja Un puntito Y no es el Pokémon más fuerte Otro puntito Bien Glaceon Bien Daniel Ahí Bien 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 Poca vida Tenemos en Glaceon También te digo Vamos a poner a Eren Yo creo el primero Vamos a dejar a Leo Es que también El juego va de De como manejo Los Pokémon En plan de Me empiezo a quedar Sin vida aquí Bueno 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 Como nos hemos saltado Esto la puerta está cerrada No tengo la llave Oye no tengo la llave Oh shit La llave está ahí abajo Tío La llave está ahí abajo No Llave galaxia Conseguida Vale Ahora sí Ahora sí Llave galaxia Podemos abrir la puerta Tengo la llave Sí tengo la llave galaxia Por favor déjame entrar Vale Cuidado que entramos En la parte ¿Cómo? ¿Dónde estoy yendo? ¿No es por aquí? Ahora hay que entrar Por otra puerta Creo No Y ahora sí Entramos en el edificio Oficial Es que como estamos Todo el rato En el almacén O sea Chicos Eh Aún quedan muchos combates De Teen Galaxia Vamos para allá Bueno no creo que tantos En verdad Uff Combate contra este Recluta Hay combates dobles Hay de todo aquí Purugli Madre de Dios Madre de Dios Purugli Purugli puede ser preocupante Quizá tiene sorpresa Sorpresa sí que es Sentencia de Purugli Menos mal que somos tipo acero Vale Puño de drenaje Ahí viene Madre mía Purugli Camuflado de Arceus Eso es Bien Bien Bederek dos puntitos Nada Bederek con puño de drenaje Si es súper efectivo Es genial Carlos sigue subiendo de nivel Vamos a cambiar de Pokémon Obviamente Al tener que salir de Del almacén He curado a los Pokémon Ya que estábamos Daniel con viento y hielo Súper diente Quitándome mitad de vida Me deja en Me deja en En vida amarilla Así que Guay Ganamos un puntito Por Vida amarilla Y un puntito Porque no sé Porque es más fuerte Let's go Ahí está Y ganamos este recluta Vale Primer recluta afuera Vamos a ver Vamos a ver Sé que los combates Lo estoy pasando rápido Pero que obviamente Son reclutas ¿No? ¿Qué voy a hacer Contra el recluta? En teoría No deben dar ningún problema Si me sale Algún Pokémon así interesante Entonces sí que Vamos a hablar más ¿No? Voy a cambiar también Y voy a meter a Bederek 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 Es que cuando Bederek es súper efectivo Hay que meterlo Cuando Bederek Pega súper efectivo Con puño Salpicar Me debería quitar ¡Maldita Dios! Puño de drenaje Me la he jugado Pensando que Soy más rápido Debería ser más rápido Pero nunca se sabe Ahí está Bederek Puño de drenaje Let's go one hit Y no recuperamos toda la vida Eso sí Piel tosca me hiere Un poco incluso No ganamos ningún punto aquí Chat Tu siguiente Pokémon Cambiamos de Pokémon Voy a meter a Ritz Que tenemos que triturar Bien Creo que ahora mismo El equipo que tenemos Está bien Está bien estructurado Tenemos movimientos Para todos los tipos Tenemos movimientos Para las combinaciones Lo tenemos un poco todo Triturar Envite Ignio ¿Pero esto qué es? ¡Chatu! ¿Pero este chatu qué es? Uf Prácticamente mitad de vida Ahí viene el triturar Vamos a ver Y let's go Ganamos un punto Por no utilizar El Pokémon más fuerte Vale Siguiente Ah no ya está Pues ya estaría Siguiente combate Del Team Galaxia Va a ser Uf Qué problemas chicos Mucho Mucho de esto Las estatuas de los Pokémon No, no quiero leerlo No quiero leerlo Uy, 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 uy Mucho Mucho sitio Por el que nos podemos ir La verdad Aquí viene la charla Oh Oh Aquí es cuando nos infiltramos Hansom y yo En la charla de Helio Cuantísimo texto Voy a saltar Ahora mismo Madre de Dios Perfecto Una vez acabado Su discursito Ahí está Vámonos Seguimos adelante Uuuh Qué rico Vamos a ponernos a dormir En mitad de una De las camas De una organización criminal No creéis que puede estar Bien interesante Sí Venga Curamos a nuestro equipito Ahí está Porque se acerca El momento de la verdad Que hay combate contra Es verdad Que hay combate contra Helio Uy, combate doble Encima Espérate Combate doble Vamos a sacar a Leo Que no ha salido en todo el episodio de hoy Vamos a sacarlo Eren y Leo Ahí está Buena combinación de tipos Combate doble contra los reclutas del Team Galaxia A ver qué es lo que se traen entre manos Cinco Pokémon tienen entre los dos Ursaring y Floatzel Tiene 46 los dos No creo que estemos mal Hidrobomba en Ursaring Espero no fallarla Y vamos a cambiar Y vamos a poner a Bederek La verdad Es que Bederek Si pega súper efectivo Hay que meterlo Chicos Hay que meterlo Vámonos Ahí está Bederek ahora mismo Uy, Hidrobomba no falla Uy, no Si es la suya La Hidrobomba Cuidado, cuidado Prácticamente mitad de vida ¿Eh? Aceptamos nuestra Hidrobomba Bien, me gusta Me gusta Hoy por ti Mañana por mí Vamos a ver Ursaring Pierde vida Mitad de vida Let's go Let's go Let's go Let's go Golpe crítico Eren Qué rico Dos puntitos Porque no nos ha tocado un puntito Porque no hemos utilizado el Pokémon más fuerte Para habilitar al Ursaring Let's go Ganamos puntitos Eso es Y Arbok Next Pokémon Me intimida Uy, eso es peligroso Eso es peligroso Voy a seguir tirando Hidrobombas Hasta que falle Y... Creo que... Voy a tirar Puño de Henaje Al Floachel Para recuperar vida Uy, Floachel Refugio Buena jugada ahí Puño de Henaje Vamos a quitar bastante menos Ahora Ahora sí quitamos, eh Bilis De Arbok Suprime la habilidad No hay problema Hidrobomba Que no fallamos Y Eren Pega muchísimo Tiene muy buen ataque especial O Mastar en realidad Por eso se utiliza mucho Con Rompecoraza Que como aprenda Rompecoraza En este juego Va a ser increíble Eh... Vamos a pegar Chispa Ahora tengo buena vida Como para jugármela Hidrobomba Que falla Del Floachel Let's go Chispito pegando Súper efectivo No de veritas Postezo Que asco Arbok, hijo Joya de Luz Vámonos Que ha debilitado el Arbok No nos han tocado O sea, a Eren No le han tocado Dos puntos y un puntito Porque no se le ponga más fuerte Let's go Vámonos Y... Uh, le queda solamente este Uh, le queda solamente este Vamos a... Sacar a Bedrek No, no debería Pero... Uh, cambia Uh, cambia Joya de Luz Le vamos a quitar muy poco Cuidado porque Eren Ahora sí que está en peligro Ahí está Hemos hecho un buen cambio Igualmente sin saberlo Vale, vamos a cambiar a Eren Y vamos a meter a Leo Y vas a tirar paranormal Al Brilum Tú, Carlos Vamos a ver Patago Solto alto Ha fallado Y se va a estampar Contra el suelo Paranormal Deberitamos a Brilum No nos han tocado Dos puntos Y no es el poco más fuerte Un puntito Ahí está Let's go Último Pokémon Electrode Vale, Electrode no está mal Podemos tirarle un Sofoco Y... Y realmente paranormal También aquí, ¿no? Puño Trueno De Electrode Me quita muy poco Tiene muy poco Ataque físico Sofoco de Leo Gran ataque especial One hit No nos ha tocado Dos puntos y uno Porque no es el Pokémon Más fuerte del equipo Eh... Farmeada de puntos De locos, eh Farmeada Mega espectacular De puntos Eso sí Hay que cambiar De Pokémon ahora Voy a meter a Vedere Que sí que aguanto En la Hidrobomba Y el Paranormal Debería fundir A este Floaxel Si no fallamos Cosa que Uh... Falla la Hidrobomba Paranormal del Floaxel Ahora sí Cae debilitado Ganamos un punto Porque lo hemos debilitado Con Carlos Que no es el poco más fuerte Así que Un puntito solamente Let's go Carlos Nivel 49 No para de subir, eh Carlos Carlos hay que quitarle Reparte de experiencia Me parece, eh Y nos volvemos a la camita, eh Nos volvemos a la camita Que ahora viene La parte interesante Hay que tener cuidado Que viene la parte mega interesante ¿Qué equipo tendrá Helio? ¿Qué equipo tendrá Helio? ¿Cuenta esto como medalla de gimnasio? No sé, pero Podría contar perfectamente Uy, queda Uy, aquí se encuentra la Master, ¿verdad? Aquí se encuentra la Master Ball Por ahí ¿Es esta? No Es una Elixir Máxima Perfecto Uy, aquí se encuentra la Master Ball Que en verdad No la vamos a utilizar para nada Porque no podemos capturar El Legendario Tampoco Uy, ahora subimos por aquí Uy, estamos Chicos Hemos llegado Hemos llegado al momento Que estábamos esperando Desde el inicio de este episodio 77 puntos Hemos pillado Hemos racaneado Una de puntos De locos De locos Vamos allá Abrimos la puerta Helio ¿Qué tienes para mí? Vamos a empezar de Rich Que tenemos ida y vuelta Ahí está Vamos a empezar de Rich Helio Hijo Al final has venido Supongo que habrás oído mi discurso Hombre, pues lo he oído Como que estaba literalmente Ahí al lado La verdad No sé como ninguno De tus reclutas Me ha visto Porque me podrían haber metido Una pariza bastante gorda Pero bueno Ya que estás aquí Ojo ¿Quieres ver cómo invoco Aux y Mespe ¿Imaginaste Tener los tres En el Nah, sería una mierda De combate Absol Triturar Y suipeando ¿No? Vamos a ver Ya te arrepentirás Ok Se viene Helio Segundo combate Contra Helio Tres Pokémon Ok Ok No es el combate Más duro Contra Helio Swap Nivel 53 Tiene presión Ah, vale Ejercemos nosotros La presión Vamos a meter Un triturar Tiene un maldito swap Chaval O sea Triturar Le quitamos vida Uh, buena vida Un martillazo Rich 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 Aguanta 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 11ps Chaval 11ps No tengo nada De tipo planta No tengo absolutamente Nada de tipo planta Loco No tengo Nada de tipo planta Tengo que sacar a Carlo Y tirar paranormales Nada que resista Tipo agua Tampoco Oh, lo, 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 lo Oh, lo, este swapper Ida y vuelta Somos más rápidos Quitamos algo de vida Eh, como aguantamos un martillazo De este bicho Como aguantamos un martillazo De este bicho Vamos a ver Carlo Nuestro Pokémon más defensivo Que bien me iría Mati ahora La verdad Aquacol ahora Tiene menos potencia Uff, Carlo, 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 Carlo Como me quita mitad de vida Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar A que no pegue tan fuerte Que falle Algo Me ha tirado paranormal Martillazo Me debilita a Carlo Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Golpe crítico encima Que poco me puedo encariñar con mis Pokémon Eh Eren Eren, Eren Defensa física 114 Golpe neutro Debería aguantar al menos un golpe Eren Hidrobomba Debería deletear al Swamper No falle la Hidrobomba Martillazo de nuevo Eren aguanta Madre mía Swamper Eren aguanta Eren, Eren, Eren ¿Qué dices? Dos críticos seguidos Dos críticos seguidos No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo Dos críticos seguidos Me ha hecho No me lo estoy creyendo Le quedan dos Pokémon Tengo que hacer Tengo que hacer un sacrificio más Tengo que sacar a Ritz Tirar un triturar Y No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dos críticos seguidos ¿Cómo se juega contra esto? Tengo que Tengo que hacer esto Nada, en relajo no me da Me quita demasiada vida Triturar Ritz Es uno de mis Pokémon favoritos Es verdad Triturar crítico No No falla el martillazo Descanse en paz En el primer Pokémon De De ¿Se viene derrota? ¿Voy a perder? No va en coña Que voy a perder No me lo puedo creer Puño de drenaje No Puño de meteoro No, va a fallar Puño de drenaje No 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 Acabo de utilizar una super poción Estoy totalmente fuera Estoy totalmente fuera Swamper me va a aniquilar A todo el equipo Swamper me va a aniquilar A todo el equipo Puño de drenaje Quita muy poco Quita muy poco Quita muy, muy, muy poco Puño de drenaje Ay, puño meteoro Súbete el ataque Vederex Súbete el ataque Tengo que confiar en ti Eres el único Vamos No, que poco Que poco Acuaro Acuaro encima para recuperar vida No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo No se sube el ataque, tío Puño de drenaje Spameo puño de drenaje Spameando puño de drenaje Ahí viene Ahí viene su golpe Martillazo Vederex, por favor Vamos, aguanta Aguanta Aguanta, aguanta ¿Cómo está quitando? ¿Cómo quita tanto? ¿Cómo lo ha hecho? No Voy a perder este combate 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 Y no tengo nada No tengo nada Voy a perder este combate Y no me lo puedo creer No me lo puedo creer Pinto hielo No me lo puedo creer Que vaya a perder este combate Estoy totalmente fuera de la serie No tengo nada en la caja para rehacer mi equipo Bajamos la velocidad Falla, falla algo, falla algo Martillazo, no, 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 Daniel, Daniel Lo aguantas, Daniel, 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 Daniel Swamper, para tu golpe crítico Voy a perder Todos mis Pokémon han caído de Swamper de un golpe Solo me queda una cosa No, no puedo Tiene que ser más rápido, leo, estoy muerto Y tengo que utilizar Lluvia Igna No puedo utilizar Solfoco, me voy a bajar demasiado El ataque especial No, me la tengo que jugar a esto Puedo perder aquí Lluvia Igna ¡Aceptamos a Lluvia Igna! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos vivos, estamos vivos Me aferro a la vida ¿Cómo? ¿Cómo? Aquacola y no la falla No, no, no Leo, 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 Leo Y acabo de perder el combate ¡Acabo de perder el combate! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Tres críticos en contra? ¿Todos los golpes acertados? ¿Lo dejo a un PS? ¿Una hiperpoción? Acabo de perder el combate ¿Sabes lo que significa esto? La serie no termina aquí Pero Hay que volver a luchar Contra No me lo puedo creer Tengo que dejar a absolutamente Todos mis Pokémon en la caja Y solo tengo que rehacer Mi equipo Con Pokémon que tenga En la caja de los vivos Esto sí que no me lo esperaba Vamos allá con la ruleta royal Al menos ¡Uf! ¡Madre mía! No sé cómo voy a hacer para remontar esto En los próximos episodios Hay que jugar solo con los Pokémon que tenemos en la caja Va a ser muy complicado pasarnos el combate de Helio Estoy viendo venir la verdad Pero bueno Tenemos que apostar igualmente Al final del episodio No quiero perder absolutamente ningún punto Pero Es que necesito puntos para remontar esto Necesito comprar un Pokémon Y Necesito puntitos Voy a apostar 20 puntos A un Apostamos 20 puntos al rojo Por favor Dámelos al menos Por favor no me los quites El 1 Madre mía Dentro de lo malo A ver Dentro de lo malo Esto Esto está bien Esto está bien Porque nos da Para comprarnos un Pokémon 97 puntos dan para comprarnos un Pokémon No un pseudo legendario Pero un Pokémon hay que comprar Y podemos entrenarlo Para el siguiente episodio Hay que rehacer el equipo Como sea Madre mía La paliza que nos ha metido Madre mía Del amor hermoso Espero que os haya gustado muchísimo este episodio No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y no veo cuando sea con un nuevo vídeo Yo me despido aquí Un saludo Un saludo Chao